La polémica en torno al caso de Juan Gabriel sigue, y algunos periodistas como el caso de Jorge Carvajal, aseguran que es verdad que el divo de Juárez está vivo. Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, fue el primero en asegurar que el cantante mexicano está vivo y que sólo habría fingido su muerte para alejarse un rato de los reflectores, pues estaba muy cansado, además de que estaba huyendo de algo o de alguien. Durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el periodista Jorge Carvajal contó que él cuenta con audios que el divo de Juárez le ha enviado a través de WhatsApp, además de que detalló que el cantante ha cambiado mucho en los últimos años. Uno de los cambios más evidentes es que Juan Gabriel perdió mucho peso, y que tiene barba. Más delgado menos gordo, la barbita canosita, a la gorrita y unas bermudas traía Bien, normal no viejito. Se ve bastante bien. El periodista afirmó que el cantante luce mucho más saludable, más repuesto en cuanto estado de salud y ánimo. Asimismo, Jorge Carvajal aseguró que Juan Gabriel le prometió darle una entrevista exclusiva en cuanto él reapareciera y hasta le ofreció dinero para comprar su silencio, pero éste no lo aceptó. Yo le dije a Alberto yo no quiero dinero, yo estoy trabajando, yo te puedo guardar el secreto y seguir buscándote información a cambio de la exclusiva el día que decidas salir. Para finalizar, el periodista afirmó que está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de demanda por parte de la familia, pues tiene pruebas que sustentan sus aseveraciones. Se dice que Juan Gabriel aparecerá en los próximos meses y que está dispuesto a regresar a los escenarios después de dos años de ausencia. ¿Qué opinas de estas polémica declaraciones? Con información del debate y el gordo y la flaca, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.